Sí, es fundamental para terminar bien el año, para terminar con muchas ganas, para empezar el otro año, porque el otro año la verdad que viene bastante duro, ya que se nos acopla la Copa Libertadores, entonces vendría muy bien ganar este partido, tomar una tranquilidad para empezar bien la pretemporada. ¿Te gustaría ganar la Copa, te gustaría ganar el campeonato, las dos cosas? ¿Se puede ganar las dos cosas? Claro, yo creo que como estamos ahora, yo creo que sería lindo las dos cosas, pero lo importante para nosotros, como dijimos cuando empezamos este torneo, es la Copa Libertadores.